La suerte ha estado de nuestro lado. Con la devolución de su dinero, el Grupo Ratti desistió de su demanda. No hay juicio, pero tampoco dinero. Te equivocas, Nuno. Conseguimos un nuevo aliado para la corporación. ¿Estás hablando en serio? ¿Tenemos un nuevo socio? Un socio que compró el 50% de las acciones que pusimos en venta en la bolsa de valores. Pero yo sigo siendo la representante legal y gerente general de la corporación, ¿no? Por supuesto, Francesca. Pero, ¿quién es el nuevo socio? Buenas tardes. ¿Qué hace este par de indeseables en nuestro directorio? El gigoló y su madre. Pero no te preocupes, Francesquita, que ahorita llamo a seguridad. No lo hagas, Bruno. Detente. ¿Tienes alguna explicación para esta invasión, Kroos? La señora Antonia es la nueva accionista de la corporación Maldini. ¿Qué cosa? ¿De cuántas acciones estamos hablando? De una cantidad considerable. Oye, cocinerito, qué guapa es tu madre. ¿Qué edad tiene el exesposo de Francesca? Mamá, por favor, compórtate. Sé que esto los toma por sorpresa, pero les aseguro que todo tiene una explicación. Te escucho, Ronald. En realidad, es muy sencillo. Como medida de urgencia, pusimos a la venta parte de las acciones de la corporación. Y estas acciones fueron compradas por la señora Antonia Viltarán, viuda de Montalbano. ¿Puedes? Te guste o no, las compré. Y aprecio huevo. Y yo sea de paso. Francesca, ¿te sientes bien? ¡No me toques, desgraciado! Pst, 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 pst. Qué bellos ojos tienes, Antonia. Eres un adulador. Listo. Pacto de socios firmado. Bienvenida a la corporación Maldini, señora Viltarán. Antonia, por favor. ¿Y bien? ¿No vamos a brindar? Después de hacerme tanto daño, creaste otra forma de fregarme la vida. Fran, no es lo que crees. Tuví esa frase estúpida de siempre. Ay, basta de desquitarte con mi hijo. Te asesoraste mal, Francesca. Apuntaste y perdiste. Así es este negocio. Así que déjate de pataletas, que estás ya bastante vieja para eso. ¡Contigo no hablo, gallinaza carroñera! Saltaste a despellejarme cuando supiste que mi negocio andaba mal. Ay, estaba mal. Ah, o sea que yo te salvé de la quiebra. Oh, pobre indigente. Bien, no. Francesca, por favor. Antonia, iremos la fiesta en paz. Psst, psst. ¿Quieres ir a una fiesta, Antonia? A ver, calmémonos todos, por favor. Es un hecho que las acciones se ofrecieron en bolsa y que la señora aquí presente las adquirió. Antonia, guapo. Bien, yo propongo que la nueva socia se ponga al día de las últimas inversiones de la corporación y que agendemos, Francesca, una reunión cuanto antes. Ah, ¿y tú me vas a poner al día? Mamá, ridícula. Ay, sí, es verdad. Porque aquí la única ridícula que enamora jovencitos eres tú. Terminemos este lamentable encuentro y que nuestras secretarias cuadren agendas para una próxima reunión. De acuerdo, sí. Solo quiero dejar en claro una cosa. Que yo estaré presente en todas las reuniones junto con mi hijo, Diego Montalbán, quien también me representará cuando yo no esté en el país. No me dio opción. Diego Montalbán es su representante oficial, doña Antonia. Así está especificado en el Pacto de Socios. Adivinar que está marabunta y me echar mano de mis acciones. Tranquila, Francesca. Primero que nada, no son tus acciones, sino de la compañía. Segundo, tuvimos que ponerlas a la venta porque tu asesor financiero no fregó. Nadie te ha pedido un recuento de mis actos y Javi no nos fregó. Poner las acciones a la venta en la bolsa de valores fue una buena decisión. No teníamos otra salida. Es bueno que lo recuerdes, Francesca. Pero no me pidas tranquilidad, Ronald. Aguantar a Diego y a su madre después de este terremoto financiero es demasiado para mí. Lamentablemente fue una venta pública. Y aprecio huevo, como bien acotó la duquesa. ¿Qué duquesa? ¿Qué estás hablando? Se ve que es una mujer distinguida y de modales europeos. La detesto. Sí, pero ese es tu problema. Además tiene unos lindos ojos. Y mucha plata. ¿Y a ti no te interesa? Bueno, para nada. Bruno, disimula tu naturaleza parasitaria, ¿quieres? ¿Quieres revisar el Pacto de Socios? No, me estalla la cabeza. De todos modos, es bueno resaltar que la señora Antonia Beltrán tiene todos los derechos de un socio. Por lo tanto, derecho a participar en las reuniones con voz y voto. Voz y voto. Además de verle la cara a ella y al infeliz de su hijo. Ay, no es demasiado. Vámonos, me acuerdo. Con permiso. Ahí va Francesca y su nuevo gigoló. Oye, abogado, ¿tienes el teléfono de Toñita? Pásamelo, whatsappéamelo. Salud. Salud, mi amor. Por la excelente inversión. Fuiste un poco dura con Fran, mamá. Ay, se lo merecía. Toda altanera, con la nariz levantada. Pero ahora, ¿cómo la voy a reconquistar si me desprecia? Ay, no vas a tener que reconquistar a nadie, hijo. Según mis asesores, si todo va como espero, vamos a quintuplicar la inversión. Nos vamos a llenar de plata. Yo ya no quiero su plata, mamá. Ya no. Ay, hijo, por favor, mírate. Eres joven, guapo, de buen gusto. Eres un rey. Vas a poder conquistar a quien quieras. Sí, sí, lo soy, lo soy. Pero yo quiero a Fran. Ay, por favor, no me hagas perder la paciencia, ya. Olvídate de ese bequestorio, por favor. Mamá, mi psicoanalista... Ay, los psicoanalistas, de todo culpan a las madres y encima cobran. Deberíamos cobrar una comisión. No, yo tengo que hablar con Fran. No puedo vivir con su desprecio. Ay, por favor, hijo, despavílate. Ella ya te reemplazó. ¿Qué? ¿Lo dices por Don Quijote? De ninguna manera. Ella tiene gustos más refinados y se nota a simple vista que ese tipo es un simplón. Ay, ¿y a mí qué me importa si es un simplón? Con la envoltura me basta. Mamá. 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 Gracias por ver el video.